Desde hace años, con todo lo que está ocurriendo en este planeta, muchos millonarios se están construyendo bunkers. Pero hoy hablaremos de una visita que se hizo a principios de este año a un bunker realizado dentro del silo de unos misiles nucleares. La idea surgió después de aquel ataque a aquellas dos torres. Desde entonces, Larry Hall, de 64 años y ex contratista del gobierno de los Estados Unidos, comenzó a desarrollar su primer Survivan Condo, o lo que es lo mismo condominio de supervivencia, en el centro de Kansas. Nos hacemos ecos también de un reportaje de un extraño anillo de humo en el cielo de Vietnam. Fenómenos anómalos por todo el planeta. En la segunda parte de este vídeo hablaremos del extraño fenómeno que hace florecer en el desierto de Atacama, el más árido del mundo. Comenzamos la visita a este bunker realizado en un silo de misiles. Larry Hall, de 64 años y ex contratista del gobierno, se planteó el diseño de este peculiar bunker, después de lo acontecido en Nueva York, con esas dos torres. En varias entrevistas realizadas por el periódico The Sun y también el canal CNET, a cargo de Claire Raley, vemos exactamente qué es lo que está sucediendo ahí dentro. Pero comencemos antes por la historia de Larry Hall. Primeramente pensó en comprar y convertir silos de misiles de la era de la Guerra Fría en centros de datos reforzados con energía nuclear para las empresas más grandes del mundo. Pero la idea demostró no ser viable, por lo que decidió proteger a las personas. En 2008 compró por 300.000 dólares el primer silo, el Atlas F Intercontinental Ballistic Missile Silo, y pasó una década hasta que se convertiría en una ciudad subterránea autosustentable de 15 pisos, capaz de albergar hasta 75 personas durante 5 años. Y ahora que se está hablando tanto del hecho de usar artefactos nucleares, el refugio también está diseñado para resistir una ojiva nuclear de 20 kilotones, similar al tamaño de un artefacto Fat Man, que se lanzó sobre Nagasaki al final de la segunda contienda mundial. Aquella fue detonada en un radio de 8 kilómetros. Evidentemente este tipo de refugio, diseñado como silo de misiles, es ideal para protegerse de casi todo. Los muros de concreto flexible de casi 3 metros de espesor, pueden doblarse varias veces sin romperse bajo la tensión de una onda de choque de 3.000 kilómetros por hora, eso en caso de un ataque termonuclear. En la entrevista Larry Hall dijo que están diseñados para proteger a cualquier residente, tanto física como mentalmente. El búnker tiene 5 sistemas de energía diferentes. Tienen una turbina eólica que puede alimentar toda la instalación. Tienen dos generadores diésel, cada uno de los cuales puede alimentar toda la instalación. Están conectados a la red y tienen sistemas de respaldo de baterías. También tienen suficiente diésel almacenado, para funcionar durante dos años y medio. El negocio va muy bien porque últimamente han experimentado un aumento real, de mucha demanda, pandemias, guerras y desastres que van en aumento en este planeta. Pero no es un búnker al uso, al contrario es de lujo. Amplias habitaciones que se venden por 500.000 dólares hasta áticos de varios niveles de mil metros cuadrados por casi 5 millones de dólares. Cada apartamento está equipado con ventanas virtuales que emiten una proyección del mundo exterior, una transmisión de vídeo. El creador de estos bunkers, Larry Hall, explicó que los precios también pueden aumentar debido a la amplia personalización de los apartamentos. Por ejemplo, habló de un millonario saudí que le pidió instalar una mezquita subterránea. Además de todo lo que te puedas imaginar, como una piscina de 75 metros, un spa, una sauna de lujo, una sala de cine, un gimnasio, un muro de escalada, un campo de golf, un campo de tiro e incluso un parque para perros. Una escuela completamente equipada, también un supermercado, un centro médico y un laboratorio de acuaponia, donde los habitantes de las bóvedas podrán cultivar sus propias frutas y verduras. El caso es que el aumento de la demanda ha impulsado a este contratista a comenzar a construir otro silo en los Estados Unidos. El primero tenía 16.000 metros cuadrados y el nuevo casi triplicará su capacidad. No está construido, pero ya hay reservas de las viviendas que habrán en su interior, por precios mayores de 40 millones de dólares. De todas maneras será un desafío vivir encerrados mientras el mundo se desmorona. Hablamos ahora del extraño fenómeno que recorre las redes sociales. Circula un vídeo en el que se ve un inquietante anillo de humo negro sobre una carretera de Vietnam. Este fenómeno, que ha sido reportado por varios usuarios de estas redes, mostraron su sorpresa ante este extraño fenómeno del cielo. Y pasamos a hablar del extraño fenómeno que hace florecer vegetación en el desierto de Atacama, el más árido del mundo. Esto suele ocurrir en periodos de entre 5 y 7 años, por el fenómeno climático del Niño. El Niño que hace evaporar las aguas y precipitarse. Este desierto que está ubicado al norte de Chile, en estos días se vuelve a vivir este impresionante fenómeno natural. La casi floración de 200 especies que cubren la arena de un color púrpura durante algunas semanas. Su máximo esplendor se encuentra entre los sectores de Llanos y Chañarcillo. Se suele dar en periodos, como hemos dicho, de entre 5 y 7 años. Este milagro del desierto, como lo llaman, es aprovechado por los comerciantes y también por la oferta turística de la zona, porque llama mucho la atención. Hay que recordar que en el mundo solo tres países florecen de esta manera, en sus desiertos, como en Estados Unidos, Australia y aquí en Chile, en el desierto de Atacama. Gracias por estar aquí en Tiempo y Cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.